Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Dina. Hoy les voy a indicar sobre cómo hacemos la reproducción de la conocida sanseviera o lengua de sueda. Hay muchas variedades que luego les iré indicando. Primeramente quiero indicarles cómo me está quedando el sedum que yo sembré hace 15 días. Yo les dije que a los 15 días ya está con sus raíces. Si miran, tiene pequeñas pero ya está lista. Es una planta, como les dije, tan fuerte y está sembrada en tierra de pato. También este sedum de aquí, miren. Ojalá puedan mirar, no tiene las raíces tan grandes pero ya está con raíz. Ellas son tan fáciles de reproducir. Ahora lo que yo les quiero indicar es sobre esto. Que ya está sembrado aquí un poco de semillas de cactus pollito. Esto no es turba, es arena de río, es con perlita. Bueno, pero esto ya lo tengo tres meses, todavía no me sale. Eso tenemos que esperar unos cinco o seis meses para que empiecen a reproducir. Son tan demorosos que a veces se necesita un año. Esto ustedes lo que tienen que comprar ya que yo compro las semillas por Aliexpress. Las personas que son del Ecuador. En otros países, bueno, sí tienen estas semillas. Pero aquí en el Ecuador no, la verdad, no existe una de estas semillas. Ustedes, bueno, eso lo haré otro día en el video para que solo quería indicarles que ya sembré. Ahora sí voy a indicarles cómo es la reproducción, ya que yo tuve todas estas solamente por medio de la reproducción, como les voy a enseñar. Miren, estas, por ejemplo, fueron unas hojitas que ya no servían. Esta, y si miran, aquí se va dando la reproducción. Este es el hijito de esta hoja vieja. Y todas estas bebés, miren, inclusive ya cuando está llenándose, ¿qué hace? Romperse la tabina. Y miren aquí por dentro, ojalá puedan ver, de cada hoja que uno se siembra va poniéndolo de reproducción. Les voy a indicar cómo van a ser. Yo tengo por todos lados, si miran todo esto, quisiera que miren esas de allá. Son otra variedad. Aquí en mi país, esa de ahí, le decimos el pachudo. Ahora lo que yo sí les voy a indicar cómo hacemos nosotros esta reproducción. Ustedes lo que tienen que hacer es dejarla así, sacarla, separarla. ¿Y cómo van a hacer? Van a coger y le van a romper. Nos van a salir dos. Esta que nos ha quedado con la raíz, vendría a ser también una planta madre. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a tener una tierra abonada, porque esta, como yo les dije, les voy a indicar cada vez si necesitan tierra de patio o tierra abonada. Una tierra abonada simplemente seca. Van a coger y la van a poner. No la vayan a mojar. Le van a poner así. Y nos queda simplemente así. Ustedes esta planta le van a regar a los ocho días. No le vayan a poner en exceso tampoco. Ahora, estas dos hoquitas voy a sacar más reproducciones, ya que saben que este es un vivero, ¿no? Y yo siempre hago eso. Esta ya saben que tienen que sembrarle sola. Todas las que nos vayan quedando de esta forma, como les indiqué, a lo que ustedes arranquen, siempre traten de sacar bien esta parte. Solo van a arrancar la hojita, como miraron que yo saqué la hojita de aquí. Esta ya van a ver cómo se la va haciendo. Esta sí ya va directo, como vieron aquí. Ahora lo que yo les voy a indicar es cómo vamos a hacer. Estas no importa que le siembren en conjunto. Vamos a poner igual. Recuerden que esta no tienen que mojarle. Cogen unidas todas estas de aquí. Le van a poner así. Y simplemente vamos llenando de tierra abonada. Pero ustedes están viendo que es muy seca, ¿no? No se olviden. Porque eso, si ustedes no le ponen en tierra seca, ¿qué va a pasar? En unos tres días ella ya va a empezar a podrirse. Y se nos va a morir. Esta planta es muy buena. Esta vive adentro y afuera. Ella soporta sol y soporta sombra. Miren, esta es la forma que nosotros hacemos. De eso ya van a obtener, como miraron aquí, todas estas son reproducciones de las que yo he hecho. Miren cómo va haciéndose con el tiempo. Ahora, también hay otra forma. Estas ya las tengo así. Son 15 días que las tengo. Ahora ya me toca su riego. Porque ya las moqué hace 8 días. Pero no vayan a mojar tanto. Ya les voy a indicar cómo vamos a hacer de esta forma. Para hacerlas de esta manera de producción, ¿cómo van a hacer? Ustedes van a coger y arrancar las hojas. Esta ya saben que es una planta madre y le van a enterrar como hice estas. Ahora, estas que nos han quedado así, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger y van a cortar con un cuchillo. Le van a seguir haciendo de esta manera. No las corten tan pequeñas también. Y miren, les voy a decir que esta planta no se les va a reproducir tan rápido. Si es un poco demoroso. Esta no le hagan porque ya que está muy pequeña, muy tierna, le van a solo a dejar de ese tamaño. Cogen de esta forma y tienen que tener un sustrato seco. Van a coger y van a seguir enterrando. Sí, ojalá puedan observar cómo está quedando. Esto no le vayan a mojar. No le vayan a mojar y desencuentro. Perdón, esto quería indicarles que ustedes tienen que mirar el lado cómo va. No, esto tenía que estar para abajo y yo lo estaba haciendo al revés. Ya que tienen que picarse en la forma de la hoja. Tienen que ver cómo sembrar. Esto van a hacerlo así. Es tan fácil, es una planta que nos dura toda la vida. Le van a dejar de esta manera. Ella va a ser regada a los ocho días. ¿De qué manera? Porque no le vayan a mojar mucho. Ustedes a los ocho días, como les estoy enseñando de esta que ya tiene quince días, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a coger solamente así una pasadita con un espejeador. Nada más. A los quince días ya van a poner el riego como miraron que hice con esta. Y de ahí sigue el riego normal que sería cada ocho días. Como les vuelvo a repetir. Y miren, quiero que sepan que la reproducción de esta sanseviera, de esa de allá, no es igual. Ya les iré indicando cada vez cómo es la reproducción, ya que la de allá no es igual. Todas las plantas son diferentes. Cada cual, como les he dicho, tiene su secreto. Y esta es muy hermosa. Es una sanseviera, pero aquí en mi país la llaman la lengua de suegro. Y es muy bonita. Ya les voy a indicar. Yo la tenía sembrada en el patio y quería indicarles cómo me está quedando. O sea, se les va a dar por montones y es una buena opción. Entonces, creo que es todo, amigos. Lo que les voy a enseñar por el día de hoy. Y con eso se despide, Dino.